Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo cuando decimos creo en la comunión de los santos, conozcamos entonces el santo del día. Pedro Damián, Obispo y Doctor de la Iglesia Damián significa el que domina su cuerpo. Nació en Ravenna, Italia en 1007. Fue el último hijo de una familia numerosa. Quedó huérfano de ambos padres a temprana edad. Cuidó cerdos y trabajó muy duro con uno de sus hermanos quien lo humillaba. Al ver el estilo de vida de Pedro, el sacerdote del pueblo, lo recibió en su casa y le brindó educación. Con el tiempo y en gratitud al sacerdote, Pedro se pone el nombre de Pedro Damián. Estudió en la escuela y fue a la universidad. A los 25 años ya era profesor y se destacó por ser inteligente y disciplinado. Era un hombre espiritual acostumbrado a la oración, a la vigilia y al ayuno. En muchas ocasiones, llevaba debajo de sus ropas, correas con espinas para dominar las pasiones sensuales de su cuerpo y también se dedicaba a ayunar con pan y agua. Deseoso de dejar el mundanal ruido, tomó la decisión de entrar a un convento para acrecentar la oración y la penitencia. Una vez en el convento, su cuerpo se debilitó a causa de las extremas penitencias que hacía. Descubrió que la mejor manera de hacer penitencia era tener paciencia con las penas que Dios permitía que le llegasen. Él mismo aconsejaba. La mejor penitencia es dedicarse a cumplir exactamente los deberes de cada día y a estudiar y trabajar con todo empeño. Pedro amaba el convento y llegó a ser el rector del mismo. En 1057, fue nombrado obispo y cardenal por el papa Esteban IX y nombrado arzobispo de Hostia. Él pidió varias veces renunciar a este cargo para vivir en el convento, pero no se logró hasta la llegada del papa Alejandro II, quien accedió a la petición de Pedro, sin quitarle la jerarquía que tenía en la iglesia. San Pedro Damián fue un hombre austero y rígido que Dios envió a la iglesia católica, en un tiempo en el que había relajación de costumbres, y se necesitaban predicadores que tuvieran el valor de corregir los pecados, con sus palabras y con sus buenos ejemplos. Sus sermones eran escuchados con mucha emoción y sabiduría, y sus libros eran leídos con gran provecho espiritual. Uno de sus libros famosos fue el libro Gomorriano, el cual hablaba en contra de las costumbres impuras de su tiempo, denominado Gomorriano, en recuerdo de Gomorra, una de las cinco ciudades que Dios destruyó con una lluvia de fuego porque allí se cometían muchos pecados de impureza. La gente decía, el padre Damián es fuerte en el hablar, pero es santo en el obrar, y eso hizo que muchos le respetaran y aceptaran sus mensajes. En 1072 muere por una fiebre. Es declarado doctor de la iglesia en 1828. Enseñanzas para la vida San Pedro Damián nos enseña que la mejor penitencia para expiar los pecados es dedicarnos a trabajar con esmero y amor, siendo instrumentos de unidad, diálogo y paz. Hoy podemos ser mejores seres humanos en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Actuemos ya. Somos parte del cambio. Necesitamos avanzar. Oración por la unidad del mundo. Oh Dios, fuente de la unidad que en el día de Pentecostés enviaste tu espíritu para unir a los hombres en el lenguaje del amor. Acudimos a ti en comunión para que nos ayudes a construir integralidad, acuerdo y paz en medio de un mundo tan diverso. Que aprendamos a convivir, aceptar y tolerar a las otras personas tal como son. Que podamos comprender para ser comprendidos. Que trascendamos nuestro corazón mirando con la óptica de la suma y no la óptica de la resta y la división. Tú, Dios, fuerza poderosa del verdadero amor, abre nuestro corazón y moldéanos. Necesitamos ceder a nuestros orgullos. Requerimos perdonar. Si lo entendemos, lo podemos lograr. Permítenos vivir cada día el Pentecostés en nuestros corazones para que hagamos un mundo más humano, más comprensible y más justo. Que tu Espíritu nos inunde y nos inspire. Amén.